Vamos a ver entonces, para rentas, vamos a considerar a valor final, cuál es la fórmula y la vamos a articular utilizada en las planillas de cálculo tipo Excel. Entonces lo que tendríamos que hacer es la fórmula de cuota para determinar la cuota de un valor final, que sería el dato de 10.718,55, conformado por 14 cuotas capitalizadas a una tasa de interés del 12% periódico, todas cuotas constantes, consecutivas y adelantadas, cuya evaluación se produce un periodo después al del último pago. De aplicación de la fórmula surge una cuota de 2.95,44. Si tuviéramos que utilizar la función en Excel, lo que tendríamos que hacer es entonces dentro de fórmulas, insertar función, vamos a buscar dentro de la función financiera, o sea la categoría financiera, lo que sería la función pago. Buscamos pago y seleccionamos entonces la función pago, aceptamos, se nos despliega un menú para ir completando, tasa 12%, hacemos clic, el número de periodos, se refiere al número de cuotas, 14, la fórmula de pago, tanto como determinación de la cuota o tasa, está referida para la función financiera de valor actual de la renta, o valor final de renta también constante. En este caso, como nos referimos a final, valor actual, no completamos nada, y en final sería entonces los 10.718. El tipo se refiere a si las cuotas son adelantadas o vencidas, si son adelantadas, acá dice completamos 1, no importa acá que me devolvió 3.30 versus 2.95 es porque se refiere a vencido. Si no escribimos nada, que por omisión queda la determinación de la cuota vencida, fíjense que si escribimos 0 también queda 3.30, pero como son adelantadas por dato, entonces escribimos 1 y ahí me devuelve el valor de 2.95 igual al que teníamos. Perfecto. Y les dejé acá a la derecha cuál es la función que tienen que utilizar dentro de la función pago y cómo se va completando. Si en vez de determinar la cuota, queremos determinar el número de cuotas para igualdad, 10.718 tasa del 12% y la cuota de 2.95, bueno, por función financiera, acá tendríamos que despejar esta N, que no nos queda otra que hacerlo por aplicación de los logaritmos y llegamos exactamente a 14. Si aplicáramos la función, entonces la función que tendríamos que buscar dentro de financiera sería entonces número de periodos, entendiendo que se está refiriendo al número de cuotas y dentro de tasas sería 12%, el pago 2.95, en este caso es valor final 10.718 y como es adelantada, lo que tendríamos que escribir entonces sería 1, fíjense que si no, no me daba, me daba 14.80 y ahí me da los 14 periodos. Lo que tenemos que tener en cuenta acá, que no lo he comentado, y aceptamos y me da estos 14, que tenemos que tener justamente el flujo considerado con cambio de signo. Si el valor final pusimos positivo, se entiende que es una prestación única asociada, un conjunto de contraprestaciones, o sea, que el signo es contrario. Caso contrario, de otra forma, me va a dar error. Acá les dejé el argumento, si quieren lo probamos, fíjense que si insertamos la función, estábamos diciendo la función de número de periodos, buscamos para seleccionarla, y si hubiéramos puesto tasa 12%, pago hubiéramos escrito, también se puede escribir en vez de seleccionar, 17, 18, 55, perdón, el pago, este es el valor final, y la cuota es 2,95 con 44. Y no hubiera hecho el cambio de signo, fíjense que el valor, aunque acá escribieramos para 1 por ser adelantado, me va a dar error, justamente porque lo que tendríamos que hacer es cambiar el signo en alguno. Por ejemplo, en 2,95, en la cuota ponemos negativo, para que pueda resolver la ecuación, y ahí se me da los 14. Si en vez de buscar la cuota, o determinar el número de pagos, determino, por ejemplo, la tasa de interés como valor final, entonces, en aplicación de la tasa de interés, de la fórmula, no me queda otra que utilizar un método iterativo, utilizar, o si no, con una planilla de cálculo no habría problema, o una máquina financiera, o una máquina científica, donde tenga incorporado el algoritmo para determinar la tasa, y si no, entonces acá no hay problema, lo que estamos buscando es fórmula tasa, insertamos función dentro de financiera, buscamos fórmula tasa, tasa, la buscamos acá, y ahí se despliega número de periodos, tenemos los 14, los podemos escribir, o los podemos seleccionar, el pago 2,95, el valor final, 10,718, y en este caso, supónganse que hubiera sido, yo de acá dije la fórmula vencida, hubiera sido vencida, me hubiera dado una tasa del 13,12, entonces acá tendríamos que agregar, como en el caso este, es adelantada, iría a 1 y me da exactamente el 12%, quiere decir que esta fórmula que tenemos, en realidad sería, la S1NI, para el ejercicio que era adelantada, entonces sería por aplicación de esta fórmula, entonces acá sería el valor final 0, perfecto, esto es lo que tendríamos que haber escrito, ahí quedó bien, y en la fórmula de Bailey, entonces es otra fórmula para calcular la tasa de interés, se origina por la ecuación de grado N, que hay que resolver, lo hace por desarrollo del binomio, por binomio de Newton, o por Taylor y McLaurin, en donde acá entre corchetes tenemos el desarrollo, se va haciendo pasos algebraicos, que si alguien tiene interés, le preparo otro tutorial, y llegamos a la aplicación de esta fórmula, que nos queda esta, el primer valor de H, que es un valor H aproximado de I, es el cociente entre el valor final, la cuota y la N elevado a la 2 sobre N, cantidad de cuotas menos 1, al que se le resta 1, acá tenemos los 17.126, 6.20 la cuota, 24 el número de cuotas, 2 dividido N, 24 menos 1, ahí es el primer valor aproximado, 1,23%, el valor de H, Bailey sigue aproximando, y el segundo valor que tenemos que aplicar en la fórmula, I igual a H, que lo tengo calculado en el paso anterior, más H por N más 1, 24 más 1, dividido 12 más, 2 veces H, nuevamente N más 1, y me da el 1,2, probémoslo, si lo hubiéramos hecho en Excel para estos datos, entonces lo que tenía que buscar justamente era tasa, la seleccionamos, acepto, y escribimos número de periodo que es número de cuotas, 24, el pago hubiera sido 17.126,10, si se trata, perdón, el pago no es 17.000, si no lo escribo acá, valor final, el pago sería 620, y acá me da, el tipo, si la cuota exactamente, fíjense que no me tira ningún valor, ¿por qué? porque tengo los dos flujos del mismo signo, en alguno le cambio el signo, para que pueda reservar la ecuación, y me da el 1,2%, si las cuotas son vencidas, como tengo acá en la fórmula, si hubiera sido como en el caso anterior, que era adelantado, tendría que escribir entonces 1, y ahí cambiaría la tasa, pero en este caso, de Bailey, lo aplicó para vencidas, entonces ahí me da exactamente, bueno, acá dice el 1%, buscamos para aproximar acá, y acá tendríamos el 1,2%, con todos los decimales, me da exacto el 1,2%, igual a Bailey, con esto terminamos el tutorial, ver la determinación de los componentes, ya sea con las fórmulas tradicionales, o por Excel, ahora luego vamos a seguir el tutorial, para la determinación de la tasa, que tiene una gran importancia, en valor actual.